...Moguer abre sus puertas al teatro, a la música y a la danza... ...vuelve el Festival Luna de Verano... ...con propuestas para todos los públicos... ...espacios tan emblemáticos como el Patio de Armas del Castillo... ...o el Faro de Mazagón... ...acogerán esta intensa programación diseñada... ...por la Fundación Municipal de Cultura... ...para los meses de julio y agosto... ...espectáculos de calidad y accesibles a todos... ...que llenarán de contenido... ...las veladas estivales de Moguer y Mazagón... ...acompáñanos en este apasionante viaje... ...por el mundo de la cultura... ...te esperamos.